Callarle la boca a todo mundo aquí alrededor, porque dudaron de que se hayan ido de vacaciones. Aquí tenemos las fotografías exclusivas que nos mandó Emma Güell. ¿Pasó eso en casa? Oye, qué bonitito Tampico ahora. ¿Para qué vean? ¡Tampico, mira el barco! No, ahí está el crucero, ahí está. Ahí está. ¡Tampico ya! Se fueron en un crucero con rumbo al Caribe. Y la verdad es que dicen que se la pasaron súper bien, de maravilla. Se llama Enamorados. Lo que ustedes no saben es que este viaje es porque era su luna de miel. ¡Ah! ¿Cómo que se casaron? ¿Se casaron? ¿Cuándo se casaron? Sí, le está agarrando el vientre porque ya tiene un bebé en la pared. ¡Está embarazada Emma Güell. Pues yo creo que sí. Oye, pero el embarazado parece el ninja. Oye, está embarado, compadre. Está embarado, es el electrodo de la garcha. Muchas felicidades porque van a ser papás. Oye, pero no se han casado, ¿no? No, no se tienen que casar antes de irse de luna de miel. No, se recultaron. Tráenos el acta. Ya recultaron. Ahora los tiempos se han cambiado, compañera. Primero es la luna de miel y luego ya se casan. Ahí está embarazada el ninja. Ahí está embarazada el ninja. Este ninja andaba comprando casa donde le va a poner su nidito de amor a Emma. ¿Ah, sí? Claro. ¿Dónde? ¿Para el sur? ¿Pero qué bueno? ¿Para el sur? No, Miguel, dinos todo. Mentiroso, Miguel. Ok, perfecto. A que no hables por teléfono al aire. Perfecto. No puedo creer lo que me está llegando en estos momentos. ¿Qué? ¿Tú ya tienes el descaro de presentar fotografías en una sección que ya no puede ser la tuya?